Hoy es el gran día. Miles de policías y guardias civiles se manifestarán en Madrid a partir de las 11.30 horas en una manifestación en la que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado muestran su rotundo rechazo a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que quiere aplicar el gobierno de Pedro Sánchez. Jusapol, junto a Jupol, han sido los responsables de organizar una manifestación a la que acudirán policías y guardias civiles de toda España, y que por primera vez, reunirá a todas las policías de nuestro país. El éxito de la manifestación, de la que se lleva hablando varias semanas, ha sido celebrado tanto por policías como por guardias civiles, que han transmitido el mensaje de que se ha hecho historia. Hacemos historia, han dicho desde Jusapol. Este viernes, Miguel Ángel Gómez, presidente de Jusapol, criticaba la reforma que pretenden aprobar PSOE y Podemos con sus socios proetarras, separatistas y nacionalistas. Es una ley de odio hacia la policía y una ley para el caos, dice. Es una ley de odio hacia las fuerzas, y cuerpos de seguridad porque nos castigan nuestra labor diaria y en nuestra vida particular, y una ley para el caos porque, si no se arregla el tema de permitir las manifestaciones sin comunicar a la autoridad, veremos actuaciones violentas. Gracias. 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 Gracias.